Sí, pero prefiero hacer eso antes de haber traído otro resultado. El resultado que buscábamos era la victoria y la conseguimos. Es corta, no es definitivo ni mucho menos. Sí que está claro que ganar fuera de casa en un play-off tiene su mérito y no encajar goles, pero el que se confíe perderá. Y nosotros no vamos a ser porque estoy convencido de que este equipo va a salir, por lo menos igual que en Barcelona, y eso si salimos igual va a ser difícil que nos gane el Europa. Este resultado no se puede especular, hubiera sido 0-3, que tampoco hubiera sido descabellado 1-4 el resultado porque tuvimos ocasiones muy claras. Bueno, pues a lo mejor se te puede pasar por la cabeza hacer alguna cosa rara como entrenador o tirar al equipo un poquito más atrás o esperar, pero no, este resultado es que no te dice nada, solo te dice que el primer tiempo de la eliminatoria ha sido muy bueno, que los jugadores han tenido una actitud maravillosa, que en intensidad hemos estado al 120% y es que no puede faltar eso. Si a la Arandina no le falta eso, es muy difícil hacerle un gol, es muy difícil jugar contra este equipo y ya lo demostramos en Barcelona, un campo prácticamente lleno, un equipo con una ilusión tremenda, un gran equipo del grupo catalán, un gran equipo, por eso tiene más mérito y por eso estoy satisfecho, pero claro, la satisfacción no puede ser total hasta que no pase el segundo tiempo de ese partido, que es el partido de vuelta. Lo único que espero es que con la intensidad que pusieron el otro día y con el ánimo de nuestra gente seamos capaces de pasar al eliminatoria. Bueno, he estado viendo un poquito los resultados que ha tenido el de Europa fuera de casa y son muy positivos, han ganado muchos partidos. No sé, no sé lo que va a hacer el entrenador rival, tampoco me interesa mucho. No sé si va a jugar igual, si va a cambiar, si va a modificar el sistema, si va a cambiar jugadores. No he perdido ni medio segundo en pensar eso, no porque estaría perdiendo el tiempo y estaría faltando respeto a mis jugadores. Yo ya los he dicho que la Europa es un gran equipo, un equipo que respetamos un montón, pero tenemos que preocuparnos de lo que hacemos nosotros. Nos ha ido bien así. Entonces, si ellos quieren cambiar, que cambien. Lógicamente, él tiene que dar la vuelta al resultado, pero es un resultado tan corto que en cualquier jugada, en cualquier mala decisión, en cualquier error, se puede empatar la eliminatoria. O sea que, por lo tanto, nos obliga este resultado a salir al partido como si fuéramos 0-0 la eliminatoria. Tenemos que ganar, tenemos que marcar goles y tenemos que pasar, porque yo pienso que allí demostramos que somos mejores y en el partido de vuelta lo vamos a demostrar otra vez, porque yo creo que lo somos. De hecho, ahí te sientes orgulloso de ser entrenado, porque prácticamente el partido fue perfecto. Hay veces que las palabras se quedan un poquito en el vestuario antes de salir, pues se dan muchas consignas, se dicen muchas cosas, pero el otro día pasó todo lo que habíamos planeado. Y lo que habíamos planeado es que teníamos que salir mejor que ellos. Ellos llevaban muchísimos años sin jugar un periodo y la ilusión que tenían al principio se la cortamos de raíz. Se la cortamos de raíz porque los primeros 20 minutos el equipo hizo un gol y pudo haber hecho otros dos o tres. O sea que, por lo tanto, si salimos así, demostraremos lo buen equipo que somos. Si nos relajamos, que no creo que pase, porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, nos ha costado mucho sacar ese resultado, pues lógicamente la Europa tiene jugadores de calidad y seguramente nos puedan marcar gol o nos puedan ganar. Pero confío en que eso no pase y confío en los jugadores y en el buen momento que estamos. Es fundamental, es fundamental. Estamos hablando del resultado que es corto, pues la ventaja que tenemos el sábado es que estamos ante nuestra gente, la gente que nos quiere ver celebrar una clasificación que no nos ha visto, que las otras veces fue fuera de casa y lo tuvimos que celebrar muy lejos y sí que es verdad que luego aquí vinimos y lo celebran, pero no es lo mismo. Ellos querrán celebrarlo con nosotros y la afición tiene que ayudar al equipo a que pase a la siguiente ronda. Y yo creo que tiene que ser fundamental, con un resultado así tiene que ser fundamental. Lo que no tenga duda la afición, ni vosotros ni nadie, es que el equipo va a dar pie y va a poner todo en el campo para que la afición esté con el equipo. Eso que no tengan dudas.